Compadre Miguel, compadre Miguel, ¿qué pasará con la fuga mandunga? ¡Usted compa! ¡Usted! ¡Esta es la chiva! Contigo conocí el verdadero amor, lo que es estar tragado ¡Guantarrupero! ¡Guantarrupero! ¡Ay que me heriste tú! ¡Ay yo estar atrás de ti! ¡Ay tan enamorado! ¿Será un hechizo de amor? Yo no lo sé ¿Quién tuvo mi corazón? Tal vez quizá ¿Será un hechizo de amor? Yo no lo sé ¿Quién tuvo mi corazón? Tal vez quizá ¿Cosas me fueron tus caricias y tus besos los que me ha bañado? ¡Oh oh oh! de ti, dame una explicación, pa' yo estar así, tan enamorado y tragado de ti. Será el secreto de la bruja Matunga, que me quente pa' que yo sintiera esa traga maluca, o será que tu perra es a tu tabaco, para que yo ande ya de ti como un mago, será el secreto de la bruja Matunga, que me quente pa' que yo sintiera esa traga maluca, o será que tu perra es a tu tabaco, para que yo ande ya de ti como un mago, hay bien tragado de ti, hay bien tragado, hay enamorao de ti, enamorao, hay bien tragado de ti, hay bien tragado, hay bien tragado, hay bien tragado, hay bien tragado de la bruja Matunga, que me quente pa' que que yo sintiera esa traga maluca, o será que tu perra es a tu tabaco, para que yo ande ya de ti como un mago, eso va, eso va, claro que claro que eso va, eso va, eso va, claro que claro que eso va, será el secreto de la bruja Matunga, que me quente pa' que yo sintiera esa traga maluca, o será que tu perra es a tu tabaco, para que yo ande ya de ti como un mago, hay bien tragado de ti, hay bien tragado, hay enamorao de ti, enamorao, hay bien tragado de ti, hay bien tragado, Enamorao, enamorao de ti, enamorao, hay bien tragao de ti, hay bien tragao.